Cuando escribí la novela, en el restaurante que me va a ser, fue en el punto MX. Yo vivía al lado en ese momento, que es un restaurante mexicano y tal, y le pasaba un poco lo que yo quería que pasase, que era que de repente de un día para otro lo mega petaron. Y de repente se me ocurrió, pensaba, si esto de repente van los mexicanos chungos o tal, y eso me llevó a, y que probablemente sí, pero creo que la mafia rusa tiene una serie de componentes. Es que le da una identidad, o sea, daros cuenta que al final poder ver a todos estos rusos hablando de cosas comunes, como podemos estar hablando nosotros, en vez de repartiendo hostias como en Promesas del Este, pues le da un plus, ¿no? O sea, llevarlo al mundo soprano. Y eso mola, de repente, verlo subtitulado. Eso creo que funciona por sí mismo. No sé, luego a lo mejor unos rusos, pero de otro país. Y luego el tono, que yo creo que es lo que es muy difícil, sobre todo es muy difícil fiarte como actor, porque da muchísimo miedo. Y ensayando con Marc, montando los personajes, ensayando con Antón Yacolev, haces una toma y te dice, ahora de verdad. Eso como actor dices, vale, ya está, me tiro para atrás y vamos con todo. Y está todo en el guión. O sea, no... Es verdad que Hugo es la hostia como actor y Luis Berfejo también, pero es que está en el guión. Igual que lo de hablar a cámara. O sea, hablar a cámara no es gratuito tampoco. Es que no solo era como mirar a cámara, es que daban ganas de coger a la gente que pasaba por la calle. Es ese tipo de persona que coge al que pasa por ahí y dice, ¿has visto el ruso este? Es tan expansiva y tan... El mundo es ella, es ella y lo que le pasa. Tremendo. Era muy importante no caer en el topicazo de vamos a poner unos señores que hablen así en ruso. Entonces, para generar esa verdad, por decirlo de alguna forma, que es un poco... O sea, el tono de la serie es, hostia, vamos a creernos todo esto porque si tenemos una prota que le están partiendo la cara, le meten una pata en la boca, le saltan un diente y de repente está la tía sufriendo y es capaz de en un segundo cambiar el tono, mirar a cámara y hacer, es que yo soy así. Vale, entonces los rusos necesitamos gente que realmente sus caras nos lleven a Rusia, etc. Entonces, pues ahí el departamento de casting se hizo un currazo, encontramos, nos propusieron Anton Yacolev, nos flipó la prueba que hizo y luego de repente tenía algo que era... porque fue muy complicado, este tipo no habla español, nada. Cero. Cero español. Ni inglés, ni siquiera inglés tampoco. Se aprendió el guión fonéticamente. Pero si realmente intentas hacer otra cosa, intentas contar una historia o esto, darle esta verdad que a nosotros nos interesa más y que es otro tipo de comedia, porque no deja de ser una comedia, pero nos parece más interesante. O sea, nosotros, yo he escrito muchos chistes en mi vida, Sergio y Luismi también, y yo podría morirme tranquilo sin escribir ninguno más. O sea, yo ya lo doy por bueno. Pero era mucho más divertido lo que decía Sergio de Leonor, por ejemplo, que Leonor está en una situación totalmente dramática como la que habéis visto al principio y que Leonor saque de ahí la comedia. Eso no se puede escribir. O sea, lo hemos escrito, pero... Lo hemos escrito. No, no, no me lo inventé. Nosotros sí podemos, ¿no? Pero no es lo humano normal. No, pero me refiero a eso. Me refiero a que tú no puedes decir que sea gracioso. Es la actriz, en este caso, Leonor, la que hace que eso sea gracioso. Y eso es mágico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!